Muchas gracias por continuar en la señal de Canal 13 de Oaxaca. Como ya lo ven, en Noti13 de la noche estamos todavía metidísimos en el ambiente de Día de Muertos. Por lo mismo nos acompaña Armando Hernández, presidente del comité organizador de la comparsa tradicional de San Martín Mexicapan. Y viene muy bien acompañado, lo podemos ver. Vienen con bastantes disfraces que en unos momentos nos darán una prueba. Muy buenas noches, Armando. Por favor, ¿podrías contarnos un poco de esa tradicional comparsa? ¿Cuándo nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Y cómo nació? Ok, hola, muy buenas noches. Soy Armando Hernández, uno de los organizadores de la tradicional comparsa de San Martín Mexicapan. Para nosotros es un gusto venir a presentarles lo que es nuestra tradicional comparsa que cuenta con más de 70 años de tradición. Y que pues es para nosotros un gusto estar con ustedes en esta noche. Sí, lo vemos, es toda una fiesta. Como me lo comentas, prácticamente son pioneros. No hay muchas comparsas, pero la de ustedes es muy antigua. Tiene ya 70 años y eso involucra mucho trabajo para mantener la tradición. Sí, así es. Tenemos un poquito más de 70 años con esa tradición que nos ha costado cada vez un poquito más, pero pues no la podemos dejar caer. Es una tradición que viene de muchísimos años que nos aporta un poquito y que nos lleva a remontarnos a las personas que anteriormente vivían en nuestra colonia, en nuestra población, que es San Martín Mexicapan. Sí, por lo mismo es una comparsa que se mete mucho en la cultura de San Martín, en la tradición de San Martín, en su historia. Y sabemos también que hay muchas comparsas en Oaxaca. ¿A ustedes qué es lo que los marca? ¿Qué diferencia tienen ustedes al resto de las comparsas? Pues creo que nos marca y nos hace un poquito la... ¿cómo se llama? Los ser tradicionales, el mantener esto de la música, la banda, recorrer las calles de nuestra colonia, el tener trajes que han sido un poquito más conservando nuestras tradiciones, como las calaveras, los viejitos, las personas que vivían en nuestra comunidad. Sí, sobre todo en esta tradición vemos los disfraces, ¿no? ¿Cómo se caracteriza la gente? Cuéntanos un poco, porque ahora es muy fácil conseguir disfraces, ¿no? Y también con la, pues, digamos, inercia del Halloween se pierde un poco esa tradición. ¿Ustedes cómo hacen los trajes? ¿Qué piensan al momento de hacerlos? ¿Qué quieren externar? ¿Y qué tan tradicional es su método para hacerlos? Así es, pues, bueno, tenemos un poquito de diferentes técnicas, por ejemplo, nuestro compañero tiene una máscara hecha a base de papel, foamy moldeable, tenemos ahí unos cuernos, tratamos de mantener utensilios, por ejemplo, como el bule, donde anteriormente se transportaba el agua para las personas que iban al campo, ¿no? A la siembra, a la cosecha. Tenemos la muerte, que también es uno de los principales personajes que está dentro de toda esta festividad que nosotros tenemos. Sí, precisamente, pues, la muerte es el centro de estas festividades, pero en su comparsa, ¿qué es lo que no puede faltar? ¿Cuál es el más tradicional y cuáles son los que siempre están presentes? Pues, en nuestra comparsa de entrada no puede faltar lo que es la muerte y el diablo, que son estos entes que se pelean el alma de, pues, de la persona que está agonizando, por decirlo así. Sí, tenemos varios personajes, que es los que, volvemos a repetir, la muerte, el diablo, el abuelo, la viuda, el enfermo que está, pues, a punto de fallecer, el doctor, la enfermera, el padre, el sacristán y el brujo, ¿no?, el espiritista, que hacen toda esta fiesta o esta recreación que nosotros tenemos. Perfecto, y sobre todo también, muchas veces ustedes se dedican a ser personajes chuscos, ¿no?, personajes que suelen parodiar un poco a la realidad. Ustedes, pues, cuéntanos un poco, ¿tienen alguna obra de teatro?, ¿tienen qué evento para parodiar todo esto? Exacto, pues, contamos con una representación artística, una especie de obra teatral que viene siendo, pues, una sátira hacia la cuestión social en nuestra comunidad, ¿no?, es representar esta cuestión de, por ejemplo, a lo mejor la cuestión política, la cuestión del vecino que se portó mal en todo el año y de ahí, pues, hacer esta cuestión de sátira para recrear un poquito el humor en cuanto a la cuestión de lo que es la comedia, ¿no?, que a través de la tragedia nos vamos a lo que es la comedia. Entonces, un poquito de eso va la representación que nosotros tenemos. Perfecto, y la representación artística, además, pues, no solamente es disfrazarse y salir a interpretar, ¿no?, también sabemos que las comparsas se rodean de mucha música, generalmente van acompañados de bandas, generalmente hacen murales. Ustedes, ¿qué más, además del recorrido de esta interpretación, qué más eventos rodean a esta comparsa? Pues, principalmente lo que es la tradicional comparsa el día primero de noviembre, pero tenemos también nuestra pinta de mural. Nosotros vamos a, pues, a inaugurar el mural este viernes 18 de octubre a partir de las 5 de la tarde, ahí cerca de lo que es la agencia de San Martín Mexicapa. Así es, y sabemos que, pues, las comparsas no solamente son fiesta, no solamente es recorrido, sino también rendirle, pues, algún culto a los fieles difuntos, ¿no? ¿Ustedes sienten que los acompañan en el recorrido o cuál es el objetivo de su recorrido también? Así es, pues, nuestro recorrido, principalmente lo que nosotros básicamente pensamos que es el recorrido de estas personas que vivieron, pues, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo fue un lugar donde se dedicó mucho a lo que es el cultivo de la siembra de hortalizas, de flores. Entonces, nosotros tenemos esa creencia que nos acompañan a recorrer sus calles, que, pues, en su tiempo ellos normalmente transitaban en su vida cotidiana, ¿no? Y eso, para nosotros, es volver a recorrer las calles principales de San Martín y regresar al panteón de ahí de nuestra agencia. Así es, y esta comparsa, ¿a qué hora inicia? ¿A qué hora termina? ¿En qué calles? La gente que quiera buscar la comparsa de San Martín, ¿a qué hora y a dónde tiene que llegar? Así es, nosotros salimos el día primero de noviembre, a partir de las siete de la noche, partimos de la agencia municipal de San Martín. También recorremos lo que es el sector centro de San Martín Mexicapan, un poquito de la colonia Casablanca, un poquito de la colonia de Zahualcóyotl y terminamos en el panteón de la agencia. Y además, también sabemos que, pues, muchas veces San Martín Mexicapan tiene esta idea de inseguridad, ¿no? ¿Ustedes cómo quieren quitar, pues, ese estigma a partir de la comparsa? ¿Va a ser un evento familiar? ¿Van a lucir toda esta cultura, pero en un entorno seguro? Así es, bueno, pues, justo, ¿no? Para quitarnos este estigma de inseguridad, los invitamos ampliamente, este evento es 100% familiar, donde pueden disfrutar los pequeños, incluso este año los invitamos para que de siete a ocho de la noche los niños puedan disfrutar una hora de música, de música de banda en la agencia. Y nosotros comenzamos a las ocho de la noche normalmente el recorrido, pero pues sí, los invitamos, esta es una invitación abierta para todas las familias de San Martín Mexicapan, vecinos, personas, pues, nacionales y extranjeros, ¿no? Estamos abiertos para que vengan a disfrutar lo que es esta tradición de la comparsa del Día de Muertos. Sí, porque San Martín es un lugar con muchas tradiciones, muchas costumbres, mucha historia. También nos comentaban hace unos momentos que todos generalmente tienen oficios y radican ahí, ¿no? Hablamos un poco de esta, pues, raíz que tiene la comparsa con San Martín. Así es, pues, bueno, básicamente todas las personas en la población, porque, pues, a final de cuentas somos una población que está muy cerca del centro. Bueno, tenemos diferentes oficios en nuestro grupo, personas que se dedican, por ejemplo, a las artes escénicas, a las artes plásticas, a la música, al teatro, gente que también se dedica a oficios también, la herrería, por ejemplo, profesionistas, tenemos abogados. O sea, tenemos diferentes oficios y profesiones dentro de nuestra agrupación. Entonces, queremos que, pues, sí, que conozcan lo que es esta tradición, ¿no? Y que se acerquen y que no haya el temor o la cuestión de que, pues, nos estigman como una colonia, pues, peligrosa, ¿no? Entonces, los esperamos y, pues, para que se diviertan todos. Sí, ya lo escucharon, es una comparsa totalmente tradicional. Me gustaría, Armando, que finalmente, para la gente que nos está viendo, los invites totalmente al evento, hora, fecha, lugar y lo que quieras comentarle a nuestro auditorio, que, pues, sabemos hay muchas comparsas. ¿Por qué tendrían que ir a San Martín? Ok, bueno, los invitamos de entrada este viernes 18 de octubre a partir de las 5 de la tarde cerca de la planificadora San Martín. Es un lugar muy conocido, una medida principal. Este, a partir de las 5 de la tarde, la inauguración de nuestro mural y, posteriormente, los invitamos el día viernes 1 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la agencia de San Martín Mexicapan. Y, pues, este, pues, para que disfruten con nosotros, para que niños, adultos y todas las familias vengan a pasar un buen rato a nuestra comparsa. Perfecto, pues, ahí lo tienen. La invitación ya está. San Martín también está muy cerca de la capital oaxaqueña. Está unos minutos prácticamente caminando del Centro Histórico para que ustedes se animen y vayan a acompañar a la comparsa de San Martín Mexicapan, que en unos momentos nos van a enseñar cuánta algarabía tienen con estos bailes. Es momento de que nos enseñen una prueba de esta fiesta. ¡Suscríbete al canal!